Bueno, hola, vamos a continuar con el curso, vamos a hacer una pequeña, vamos a tomar un poco de principio para cerrar lo que en esta semana serán los nuevos temas, que es buena introducción, estado líquido, para dar pie a la primera parte del curso, que es dividido en cinco partes, en cinco partes de la grabación del mismo. También les comento que ya hay algunas apariciones en el sitio, de hecho, si lo leemos, veis aquí semana dos, todavía ahora en la mañana ya semana dos. Otra vez todo el curso está disponible en la derecha de la izquierda, lean todo antes de continuar con el curso. Ya es momento de que empiecen a preparar el experimento de mañana. Vamos al final a preparar un poco el experimento. No olviden comunicarse, ya algunos han comunicado, he recibido todavía pocas comunicaciones, más interacción, o el bien de ustedes, más que por el mío. Y ya algunos compañeros me han comentado que han tenido alguna duda, por lo menos no pudo asistir a todas las sesiones. De hecho, hay algunas dudas por lo que pasó en la semana pasada, y ya hace un momento me comentaba una duda respecto a lo que tratamos de hacer ayer. Voy a procurar, en la manera posible, grabar las sesiones y subirlas a este sitio, el cual ahorita no está visible dentro de la red de la universidad, porque no se se acuerda, porque es, siempre el video demanda gran ancho de la banda, es actual de la planta. Y por bien de la eficiencia de la red interna de la universidad, frecuentemente cierran el acceso a este sitio, pero lo pueden consultar directos en objetivos, que este material está disponible para que repasen en sus casas o en el café internet, y para quienes por algún motivo no pudieron asistir a la sesión, puedan aquí repasar lo que es el trabajo. A reserva que consulten muchos compañeros, llegan a trabajo en el grupo de estudio, de esta clase. Ya la semana pasada pude grabar la primera sesión de clases, no las siguientes, no la segunda sesión pasada, ni la de ayer. Y la primera está para poder operar en YouTube de manera eficiente, está segmentada en cortos de 10 minutos. Ahorita están ya subidos los primeros tres segmentos, es decir, uno, tres, también, la operación de clases, donde siguen todas las operaciones de clases. Bueno, entonces vamos a entrar en materia y vamos a repasar rápidamente. Este sitio está cumplido con fondo oscuro para que descansen en la vista. Siempre tenerla en la luz en la cara, en los ojos, llega a alcanzar la vista y llega uno más. Afortunadamente los documentos de trabajo que debemos leer rápidamente y de usar, casi todos están a la forma. Entonces, voy a hacer nada más apagar un momento para que podamos revisar rápidamente. La primera parte entonces fue la introducción a la fisicoquímica, que es la fisicoquímica, sobre todo en términos de la biología. La naturaleza, la fisicoquímica, en este primer sitio corresponde a una... a una cibernética y sistemas cibernética nos introduce incluso a una visión de los seres vivos como sistemas cibernéticos. Hablamos que los seres vivos son sistemas informáticos, manejan información. Y eso es lo que nos define, el manejo de información. A diferencia de sistemas no vivos. Hay otros parámetros, porque me decían, bueno, entonces una computadora está viva. No, una computadora no presenta metabolismo, no se reproduce. Sus flujos de materia y energía son muy diferentes a los flujos de materia y energía en los seres vivos, cualquier esquiras que estos sean, desde los más antiguos, que entendemos claramente como seres que nos componen las arqueobacterias. No así los virus. Todavía hoy en día hay debate de biología de si los virus son seres vivos o no. Son entes biológicos, sí. Seres vivos estén vivos. Dado que no presentan metabolismo propio. Manejan y operan por flujos de información, pero requieren un aparato metabólico ajeno. De hecho, el consenso hasta el momento es que los virus no son seres vivos. No están vivos. Entonces, la dependencia de metabolismo externos hasta ciertos niveles es un criterio para definir si un organismo, primero, es un ser vivo, y si es un ser vivo, hasta dónde es un ser vivo independiente. Para entender a los seres vivos como dentro del contexto de la fisicoquímica y la termodinámica debemos entender lo que son los sistemas. De hecho, los sistemas en termodinámica ya lo organizados, que en el caso de la termodinámica definen tres tipos de sistemas en función de la operación presionante de la materia y la energía del sistema, cómo se relaciona con el entorno. Si hay grupos de materia, de energía o de ambos entre el sistema y el entorno. Así, con base en estos antecedentes, Juan Bertano, un biólogo alemán del siglo XX, desarrolló la teoría general de los sistemas, es importante que le han dicho. La teoría general de los sistemas hasta el momento es el mejor modelo que tenemos vigente y aceptado por la comunidad, probado y verificado a través de evidencias, que representa y describe de mejor manera a los seres vivos y otros sistemas del universo. Y por ejemplo, nos ayuda a entender los fenómenos biológicos, por ejemplo, relacionados con la evolución. No se puede entender la teoría general. Había una tarea, que era expresiva la evolución del manejo de información, y se refiere a esta gráfica. Esta gráfica dice ahí que es el manejo de información de los seres vivos. De hecho, está tomada. de los dragones de Lede. De Carl Sagan. Este, como se dan cuenta, ya está muy usado, altamente consultado. Es la edición original, fue publicada en 1977. Sin embargo, mucho de lo que dice sigue siendo evidente. Básicamente hace una descripción del sistema nervioso de los seres vivos en general. Se dirige hacia la definición y la descripción del sistema nervioso humano, pero como un sistema de manejo de información. Y toma esta gráfica, de hecho, la no es original de Sagan, él la toma de una publicación de Brittany Davidson de 1969, también hasta la fecha todavía vigente, de esta tomada de esta gráfica. Lo que describe es, en función del tiempo, desde el origen estimado de la vida de la tierra, hasta tiempos más cercanos, en función del manejo de información, la cantidad de información que manejan diferentes seres vivos, o diferentes entes biológicos. De hecho, manejan, en esta gráfica, citan a los vivos. Como los entes biológicos que menos información de la vida de la tierra. De hecho, la vida de la tierra está acá. Acá está en exponentes, y está en la mitad de la mitad de la tierra. Y cómo, conforme van, no apareciendo, sino formándose nuevos organismos a través de la evolución biológica, a través de mutaciones que dan cambio, dan lugar a cambios en los seres vivos. Y el entorno, el ambiente, selecciona, no de manera consciente, sino de manera aleatoria, circunstancial, en función de la operación de estos seres vivos, selecciona cuáles son aptos o funcionales en ese entorno. Gracias. 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 Gracias.